Y ahora cambiamos de tema para informarle que los casos de dengue mantienen en alarma a la población. Ya se confirma una persona fallecida y se investiga otra muerte. A la fecha las autoridades confirman el fallecimiento de una mujer de 42 años a causa de dengue y se investiga el caso de una embarazada que pudo haber muerto por la misma enfermedad. Se contabilizan 4,230 casos sospechosos de dengue, incluyendo del tipo grave. Y hay más de 900 personas hospitalizadas. Ya causaron la muerte de una persona que se comprobó luego las auditorías que el ministerio le hace y está sospechosa otro. Es decir que la mortalidad está siendo mayor o la letalidad está siendo mayor con menos casos. Entonces eso sí preocupa. El índice del Arbario es preocupante. Lo aceptable sería que por cada 100 viviendas, en 4, existieran criaderos de zancudos. Pero en departamentos como San Salvador, el número es de hasta 25. De ahí la importancia de la participación de la población para eliminar los criaderos de zancudos. Nosotros podemos comenzar a protegernos del dengue en nuestra casa. ¿Cómo? Eliminando los criaderos de zancudos. Que tengamos una disposición adecuada de la basura. Que no tengamos, por ejemplo, corcholatas tiradas o floreros donde podamos acumular agua. Esos poquitos de agua que se acumulan en una corcholata, ahí puede el zancudo hembra depositar miles de huevos. Se hizo un llamado a la población a no automedicarse y visitar los establecimientos de salud ante cualquiera de los siguientes síntomas. Fiebre elevada, en la famosa fiebre quebrantahueso. Es decir, yo siento que como que sí. Además hay un dolor de cuerpo intenso. Yo siento como que sí me ha pasado un tráiler encima. No quiero levantarme. Fiebre, malestar general, dolor de cabeza. Puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber diarrea. De acuerdo a los datos, los principales afectados por el dengue continúan siendo los menores de edad. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.